En los últimos días ha estado circulando un video bastante escabroso, aparentemente contiene imágenes de un ritual de sacrificio, nada menos ni nada más que en las instalaciones del mismo SAM, el Centro Europeo de Investigación Nuclear, el mayor centro de investigación en física de partículas del mundo y que ha estado en la mira debido a sus actividades un poco secretas y cuestionables ya que se especula que entre sus actividades además está la apertura de portales dimensionales. Pero no estamos aquí para hablar de portales dimensionales sino de rituales de sacrificio humano. Como podemos ver el video se publicó el 11 de agosto y muestra a unas personas vestidas con capuchas oscuras de color negro cubiertas su cabeza y entregadas a un aparente ritual delante de la estatua del dios Shiva. La escena como se puede ver es un tanto escabrosa, los tipos al parecer cuatro se colocan en diferentes puntos, mientras que una mujer vestida de blanco se centra y se tiende en el piso, mientras que uno de los personajes que está allí viene con un cuchillo y la apuñala, lo que da la apariencia de ser un ritual de sacrificio. Pero en las imágenes se puede ver que esto es una acción simulada y deja muchos interrogantes y es lo que quisiera yo aportar desde mi perspectiva con relación a lo que está circulando en internet. Incluso muchos personajes que están ligados al mundo de la conspiración han hecho eco de estas imágenes, que en un inicio tal vez les parecieron reales pero que analizándolas más a profundidad nos dejan ver que se han burlado de todos nosotros, bueno de los que creyeron que el video era real. Desde el CERN han reconocido que fueron grabadas estas imágenes en sus instalaciones efectivamente y se cuestionan de que este acto humorístico se haya salido de sus manos y haya llegado tan lejos como se ha podido ver ya que medios importantes de comunicación han hecho eco de esta broma. Y decimos broma porque todos los elementos apuntan a que esto ha sido escenificado con una razón de fondo. ¿Cuál será esa razón? Desde mi punto de vista, especulando un poco, todo, pienso que aquí se trató de burlarse de todos los que creen en conspiraciones. Hemos visto que cada vez más personas se están informando acerca de todas estas temáticas del nuevo orden mundial, especialmente con la que tiene que ver con esto de la apertura de los seres interdimensionales, contacto con seres de otros mundos y focalizándonos en el CERN, podría ser que sus actividades tienden a apertura de canales de comunicación con seres que no son terrestres. Pruebas hay muy pocas, sin embargo en los últimos meses podemos ver que han salido unas imágenes bastante elocuentes. Podría ser que este video lo que intenta es tapar todas estas imágenes que han salido en los últimos meses. Podría ser que este video intenta hacer desaparecer todas las sospechas que hay con relación a estas actividades tendientes a abrir puertales dimensionales a seres que no son humanos, hacer que todas estas sospechas que giran en torno al CERN y sus extrañas actividades sean desechadas. Esto podría desencadenar de que en un futuro cercano o lejano todas las informaciones que surjan en torno al CERN y sus extrañas actividades sean simplemente desechadas, sean tomadas simplemente como fakes, como falsificaciones, como simples bromas. Una jugada que como se puede ver les ha resultado bastante efectiva. Llevamos años viendo la misma fórmula y les funciona a la perfección. Filtrar información falsa donde hay cúmulos de verdades y estas verdades sencillamente quedan desmontadas. Será posible que todas estas imágenes que han surgido en los últimos meses, donde aparentemente se registra la apertura de portales dimensionales. Terminé simplemente en el olvido, pasando a la historia como simples montajes gracias a este video falsificado de un ritual. Con seguridad así será. Para finalizar les doy aquí mis argumentos de por qué considero que esto es simplemente un montaje de una broma, una pesada broma, una pesada broma que han hecho al mundo de aquellos que creen en las conspiraciones relacionadas con el nuevo orden mundial, ya que es en este medio donde más se ha distribuido el video. Vamos a ver cuáles son estos puntos que yo considero que fortalecen la idea de que esto ha sido un montaje. Como primera medida vemos que el video es demasiado corto. Un ritual de sacrificio nunca se va a llevar a cabo en menos de un minuto, que es lo que prácticamente dura el supuesto ritual de sacrificio. Un ritual de sacrificio, si fuera el caso, tiene una duración mucho más larga, lógicamente porque esto comprende ceremonias, como su mismo nombre lo dice, un ritual, un ritual comprende invocaciones, una gran cantidad de elementos que, como se puede ver, faltan en esta escena. Podemos ver que las personas que llegan a hacer sacrificio se ubican en sus puestos y todo sucede con rapidez. La chica inmediatamente se tira en el suelo y el otro tipo inmediatamente a clavarle el puñal. Así no son los rituales de sacrificio. En los rituales de sacrificio siempre llega, se hace la invocación, hay una especie de sacerdote que es el que dirige. Toda ceremonia de rituales de sacrificio conlleva un objetivo, porque van a sacrificar al personaje y con base en esto, pues se hace lo concerniente a ello. Se supone que cuando alguien sacrifica a una persona, pues lo está haciendo para obtener favores de entidades fuera de este mundo. Entonces aquí lo que vemos es simplemente una escenificación, escenificación, esto no tiene nada que ver con rituales. Aparte de ello, la persona que filma, pues simplemente se escucha, se ve que finge y a claras luces porque sale corriendo así sin dar pie o lugar a ver que es lo que iba a seguir pasando. Por otro lado vemos que cuando apuñalan a la mujer, pues se ve por donde pasa el puñal, esto no es ni el corazón, ni es el estómago, ni es el estómago, y bueno, se ve que esto está aquí simplemente escenificado. Y se ve que es una broma como digo por lo corto del video, no del video sino del supuesto sacrificio ritual, ya que no es lo típico, llegar y matar a la persona. Se supone que la persona debe sufrir dolor, la debe maltratar, en un sacrificio la persona debe ser ultrajada para que este sacrificio tenga validez, que es como lo piden los supuestos espíritus o demonios que es a quien se le está rindiendo el ritual. Si esto fuera en verdad un ritual, pues ellos deberían haber hecho algún tipo de ceremonia donde se invoca, haber tenido velas, algún inceso, algún tipo de líquido que ellos beben antes de sus ceremonias, con algún tipo de drogas, en fin. Y por último, pues es muy curioso que la persona que filmó el video, pues lo primero que hizo fue subirlo a las redes sociales y no entregar el video a la policía como supuestamente debe corresponder o a los medios de comunicación para que se iniciara una investigación. Simplemente se subió en internet y claramente se ve por dónde va el asunto y cuál era el verdadero objetivo. Pasar una broma y hacer el video viral. Con recomendación, simplemente tener un poco más de cuidado cuando ocurren ciertos eventos que se vuelven virales. O sea, desde que ya se vuelva viral, ya hay que poner esto un poco en la balanza para discernir un poco como cuánto porcentaje hay de verdad. En muchos casos no se debería descartar al 100% la información, pero en este caso sí, de principio a fin se ve que todo está fuera de lugar y que ha sido simplemente un montaje. Ser un poco más cuidadoso sería mi recomendación también a los que están en el mundo de las conspiraciones, ya que se presta esto aún más a toda la confusión que hay respecto a todo este conglomerado, este paquete que conforma el nuevo orden mundial y que ya hemos visto en numerosas ocasiones, no tiene simplemente que ver con lo político y lo económico. Eso tiene un componente mucho más importante y está del lado espiritual. Entonces, pues, hacer más cuidadosos con la información que compartimos.